Truco, trato y más de 8.000 millones de dólares en caramelos, decoraciones y disfraces. Halloween es sin duda uno de los eventos más populares en Estados Unidos, capaz de transformar los barrios de ciudades como Nueva York en escenario de desfiles. Junto con Navidad y Acción de Gracias, Halloween es una de las fiestas más seguidas en el país, aunque son los adultos de entre 18 y 35 años quienes la viven más intensamente. Eso sí, este año gastarán algo menos en caramelos. Y es que según la Federación Nacional de Minoristas, cada hogar se gastará este año por Halloween unos 86 dólares, un gasto que baja ligeramente respecto al récord de hace dos años. Sin embargo, los comerciantes aseguran que están viendo un incremento visible de consumidores cuyas compras están inspiradas por amigos, vecinos o incluso celebridades a través de las redes sociales.